Música Música Cuidado con los empujones Saca Damien Jara de media vuelta contra el círculo central Para Zarate, Zarate jugando la pelota Para Maximiliano López y López va Para el sector izquierdo y va Zarate por el medio Peligro de gol, la pelota viene contra Nadia, tiene que salir de anda Se queda Zarate, gol 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 ¡Dárate el gol! ¡Gol! ¡Dárate el gol! ¡Dárate el gol!